Yo me quedaría muy contenta si desde la mujer, desde la última esquina de La Graciosa, donde parece que no, pero también hay una mujer que ha hecho bastante por el carnaval en Canarias, Doña Margarona, hasta el último Rincón del Hierro, cualquier mujer que haya hecho o se haya visto integrado dentro del carnaval, de la forma que sea, el tiempo que sea y en cualquiera de las disciplinas que sea, se sienta homenajeada. ¡Gracias!